Queremos encontrar una ecuación estándar de un plano a través del punto 3, negativo 6, negativo 7 y ortogonal o perpendicular a la línea dada por las ecuaciones paramétricas. Bueno, conocemos una línea que es paralela al vector V con componentes A, B y C que pasan por el punto X sub 1, y sub 1, Z sub 1 que se da por estas ecuaciones paramétricas. Entonces, observe como los coeficientes de T nos dan un vector al que la línea es paralela. Observe como la línea dada es paralela al vector V. Que tendría un componente X de 3, un componente Y de 4 y un componente Z de 8 negativo. Pero debido a que esta línea es ortogonal o perpendicular al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación, este vector de dirección, o el vector al que la línea es paralela, sería ortogonal o perpendicular para el plano. Y por lo tanto, también podríamos usar esto como un vector normal para el plano. Y dado que tenemos un vector normal para el plano y un punto en el plano, podemos encontrar la ecuación del plano en forma normal de punto, y luego encuentre la ecuación en forma estándar. Sin embargo, antes de hacer esto, echemos un vistazo a lo que está sucediendo gráficamente. Estamos tratando de encontrar la ecuación en este plano amarillo que contiene este punto azul y es ortogonal a esta línea roja. Y debido a que el plano es ortogonal a esta línea, el vector de dirección o cualquier vector al que esta línea sea paralela nos daría un vector normal al plano que luego podemos usar para encontrar la ecuación de este plano. Esto nos dice que para el punto la forma normal a es igual a 3, B es igual a 4, y C es igual a 8 negativos, y luego porque el plano contiene el punto 3, 6 negativo, 7 negativo. Sabemos que X sub 1 es igual a 3, y sub 1 es igual a 6 negativos, y Z sub 1 es igual a 7 negativos. Ahora, encontraremos el punto de ecuación normal del plano. Entonces tendríamos A, que es 3, veces la cantidad de X menos X sub 1, que sería X menos 3, plus B, que es 4, multiplicado por la cantidad Y menos Y sub 1, que sería Y menos 6 negativo Y más 6, más C, que es negativo 8, entonces tenemos menos 8, multiplicado por la cantidad Z menos 7 negativo, que sería Z más 7 igual a 0. Y ahora distribuiré y escribiré esta ecuación en forma estándar. Tenemos 3X, menos 9, más 4Y, más 24, menos 8Z, menos 56 es igual a 0. Escribamos esto como 3X, más 4Y, menos 8Z, y luego 9 negativo, más 24. menos 56 es igual a 41 negativo. Entonces tenemos menos 41 es igual a 0. Sumar 41 a ambos lados nos da la ecuación 3X, más 4Y, menos 8Z es igual a 41. Esta sería la ecuación del plano que pasa a través del punto dado, y es ortogonal o perpendicular a la línea dada que sería el avión amarillo que vemos en la foto aquí. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.